El mundo antes de la invención del papel higiénico era un lugar horrible. Por ejemplo, los griegos usaban piedras o pedacitos de cerámica para limpiarse, y a los romanos les iba peor. Usaban el xylospongium, básicamente una esponja en la punta de un palito, que por cierto compartían con otras personas en los baños públicos. Los japoneses usaban el chugi o kusovera, como los romanos, pero sin la esponja, es decir, un simple palo. En las comunidades agrícolas de los Estados Unidos del siglo XVIII era popular usar mazorcas secas de maíz y desgranado, se decía que eran muy suaves. Y más adelante también se volvió popular usar hojas de papel de directorios telefónicos, inclusive de biblias, todas llenas de tóxica tinta que impregnaban el área noble. Y si bien ya en China se usaban hojitas de papel suave desde el siglo XIV, no fue sino hasta 1859 cuando este señor, Joseph Galletti, nos trajo la primera versión del papel higiénico que conocemos hoy en día. Alguien que le haga una estatua a este señor, por favor.